PRODUCCIONES EL POLLO PRESENTA... EN EPISODIOS ANTERIORES DE TOMATE Y ZANAHORIA... ¡Esta serie termina ahora! Si me convencéis de que vuestra serie debe seguir existiendo, os salváis. La serie estaba bien hasta que apareció aguacate. Cuando llega esta bazocia... Todos los que tengan quejas sobre el aguacate, ¡FUERA DE AQUÍ! Guau, qué cantidad. La serie está llena de errores. Este relieve está mal hecho. ¿Qué es este resplandor? ¿Dos bocas a la vez? El acorde que se oye en la canción es un sol mayor. Pero ahí Zanahoria está tocando un acorde de mi menor. ¡El reloj no tiene sombra! Otra sombra que falta. Ahí, ahí, debajo del coche. Los errores no deberían existir. En cuanto presione esta palanca, vosotros, seres imperfectos, seréis borrados para siempre. ¡Hay que evitar que presione esa palanca! La única manera de evitar que nos borre sería solucionar esos errores. ¡Pero ya están hechos! ¡Es imposible! La única opción plausible es convencerlo para que acepte los errores. Hay una manera que siempre funciona en este tipo de situaciones. Con una canción. Un mundo sin poderse equivocar. Pues en un mundo perfecto no habría imaginación. Que verás que se acaba. Que no, que no se acaba. Porque todavía faltan otras muchas temporadas más. Y ahora, ¿estáis listos para que os explote la cabeza? A continuación, la última parte del juicio final. Donde todo culminará. El estomate y ella zanahoria. Tenían una serie con cinco temporadas. La serie era una mierda y los han llevado a juicio. Si no logran ganar, los van a cancelar. Tomate y zanahoria. ¡El juicio final! Parte 7. Paradoja mental. ¿107 temporadas? ¡Ni de coña! Se queda en seis. No lo entiendo. ¿No te ha convencido la canción? ¿Quién crees que ha compuesto esta canción? Como todo lo que hay aquí. Espera, ¿tú mismo has creado la canción sabiendo que no te convencería? ¿Por qué? Porque puedo. Quería hacer una canción y la he hecho. Pero si estás en contra de los errores, ¿cómo haces una canción a favor de los errores? Tengo suficiente imaginación como para inventar cosas que vayan en contra de mis propios ideales. A ver si lo entiendes, cualquier cosa que tú puedas pensar, yo ya lo habré pensado antes. Aquí todo es mío y puedo hacer lo que quiera sin restricciones, sin límites. Y nadie de aquí podrá convencerme de nada porque sois personajes de mi propia invención y siempre haréis lo que yo decida que hagáis. Vuestra voluntad es mi voluntad. Todo lo que ahora está ocurriendo aquí lo escribí hace meses. Sé lo que dirás antes de que lo digas porque yo lo elegí mientras escribía el guión de este episodio. Entonces no tiene sentido todo lo que estás haciendo porque si todos somos tú propiamente, estás discutiendo contigo mismo. ¿Ves? Sabía lo que dirías antes de decirlo porque yo soy tu voz y tus pensamientos son los míos. El único motivo por el que tu opinión es contraria a la mía es porque yo te cree así, al igual que la canción cuya letra opino en contra. Zanahoria, eres un personaje basado en mi interpretación de las personas neurotípicas que no me entienden. Por eso siempre estás discutiendo con Tomate porque él es una representación de mi autismo más profundo. Y por eso nunca estarás de acuerdo con lo que yo diga y yo nunca estaré de acuerdo con lo que tú digas, al igual que me pasa en la vida real con la mayoría de personas. Pero a diferencia de en el mundo real, aquí mando yo y las cosas pueden ser como yo decida. O sea, ¡sin errores! Nunca aceptaré los errores de nadie y mucho menos los míos porque si yo odio algo, soy el primero que no debe hacerlo. Así que si ahora quiero borrar los errores que he cometido, ¡los borraré! ¡Me c... Nada de lo que hemos hecho ha servido! Ni defendernos, ni invocar a los fans, ni destapar la trampa, ni la canción. ¡Nada! ¡Todo ha sido una pérdida de tiempo! Está decidido a borrarnos y nada le hará cambiar de opinión. Vale, no quería tener que usar esto, pero no nos queda otra opción. Por fin, ha llegado el momento de acabar con todo. ¡Alto ahí! ¡O te desintegro! Tómate, ¿qué haces? No puedes desintegrarme, yo te creé. Tengo... El bosón de Higgs. ¡Y si presionas esa palanca lo destruiré! El bosón de Higgs es lo que permite que exista la gravedad a nivel cuántico y sin él todos los átomos de la materia del universo se descompondrán. ¡Nos matarás a todos! Moriremos igualmente si él presiona la palanca. Así que si nos mata, caerá con nosotros. Bueno, sabes que no estoy aquí realmente y soy una autorrepresentación, ¿verdad? Sí, pero también sé cómo funciona tu mente. Como has dicho, soy una representación de tu autismo más profundo. Y sé que, al igual que odias los errores, tienes una innata necesidad patológica de que haya un orden en tu mente. Necesitas que todo sea lógico, y en base a eso tu subconsciente se programó de tal manera que todos tus pensamientos tuvieran un sentido. Y como no soportas las contradicciones, tú mismo le pones límites a tu propia imaginación para que no se contradiga a sí misma. Lo cual provoca que si se destruye este bosón de Higgs, este universo de tu mente se desintegrará y tú perderás tu propia consciencia. Hmm, bien jugado, usar mi propio autismo en mi contra. Pero hay una cosa que se te olvida. Todo lo que tú hagas es controlado por mí, y sé que no romperás el bosón de Higgs. No te atreverás a hacerlo porque yo no lo haría, y tus valores son los mismos que los míos porque así te cree. Al igual que hice a Zanahoria de manera que fuera mi contraria, a ti te hice para ser mi semejante. Tus creencias y opiniones sobre la vida son las mismas que las mías, y por eso sé que no serás capaz de destruir el bosón de Higgs. ¿En serio? ¿Eso crees? ¿Has oído hablar de la esquizofrenia? Claro que sí, si yo lo sé, tú lo sabes. Entonces sabrás que cuando la imaginación sobrepasa ciertos límites, tus propios pensamientos pueden controlarte. Ves y oyes cosas que no existen, y mantienes conversaciones con seres que viven en tu cabeza. ¿De qué me suena eso? ¡Ah, ya! ¿No es lo que llevas haciendo durante estos últimos 17 meses? ¿Qué es esta serie si no tú discutiendo con personajes que te imaginas? Tienes mucha imaginación, algunos dirían que demasiada. Y yo represento justamente esa parte más interna y profunda donde se esconden tus deseos más oscuros. ¿De verdad crees que no existe, aunque sea una pequeña posibilidad, de que una parte de tu mente se haya salido de tu control y pueda autodestruirte desde dentro? ¿De verdad crees que no soy capaz de destruir el bosón de Higgs? Vale, tú ganas. La serie sigue. ¡Bien! ¡Lo has conseguido! Sí, la verdad es que era un farol, no iba a romperlo, pero se lo ha creído. Es efectivo el poder de la mente. Bueno, voy a dejar esto en su sitio. Ay. Oh, mierda. ¡Tomate, idiota! Me voy. Tomate destruyendo la existencia. Un clásico. ¡No! Mi mundo, mi creación, mi serie. He ofendido a Dios y a la humanidad porque mi trabajo no tuvo la calidad que debía haber tenido. ¡No! Uf, por los pelos. Casi me pilla la desintegración. Menos mal que me he teletransportado antes de que mis átomos se dispersaran. Vaya, sí que se ha desintegrado el universo entero. Pues voy a tener que mudarme a otro universo. A ver, ¿cuál elijo? ¿Este? No. ¿Este? No. ¿Este? Uf, no. Ah, ya sé. Elegiré una variante de la misma línea de tiempo. Oh, vaya. Todos están destruidos. ¿Acaso Tomate y Zanahoria sufren el mismo destino en todas y cada una de sus posibilidades? ¿Será este el verdadero final total de Tomate y Zanahoria? No, mira. Ese de ahí está activo. Parece ser la única versión superviviente. Pues aquí me quedo. Producción es el pollo. Presente... Eh, ¿quién eres tú? Soy tú, pero de otra realidad. Mi universo y todas las demás variantes de esta línea temporal se han destruido, así que me quedo aquí. O sea, te estás marcando un Rick y Morty. Algo así, pero tranquilo, no tendrás que morir para que te sustituya. Somos la misma entidad. Si nos tocamos, nos fusionaremos en un solo ser con los recuerdos de ambos. Vale, este universo es exactamente igual que el anterior en absolutamente todos los sentidos, incluso los más pequeñísimos detalles... Excepto algunas pocas cosas. En este universo, el relieve de los títulos siempre fue así. Este mueble nunca tuvo resplandor. ¿Ves? Esta boca no se autosolapó. Zanahoria tocó las teclas correctas. Desde aquí... Hacemos zoom... Hasta la nevera. Listo. Este reloj siempre tuvo sombra. La galaxia no se bugueó. Este coche siempre tuvo sombra. Este personaje nunca existió. Y esto último ocurrió así. Oye, Zanahoria, ¿sabes que hoy es el último episodio de la temporada? ¿Ah, sí? ¿Cuántas van ya, cinco? ¿Y habrá sexta temporada o no? No sé, eso habría que preguntarle a nuestro creador, sea quien sea. Tomate y Zanahoria. Tomate y Zanahoria. Soy vuestro creador. Y os he traído aquí para deciros que... ¡Vuestra serie es perfecta! ¡No hay ni un solo error! ¡Felicidades! ¡Tendréis muchos episodios más! ¿O sea que habrá sexta temporada? Y séptima también. ¡Bien! ¡Bien! ¡Qué guay que nuestra serie sea perfecta, eh! ¡Sí! ¿Qué crees que habría ocurrido si hubiera habido algún error? Habríamos palmado. Habrías fruto. Habrías fruto. Habrías fruto. Hab Naval. Lazio es. Habril Aleisteria. Habrías fruto, Nacho. Habitaja. Habría que기가 más. Habría legendas fruto. Habría keyword. He conseguido escapar.